El Summer of Arcade de Xbox Live empieza muy fuerte este año. La llegada de Bastión a la tienda online de Microsoft es motivo de júbilo para todos aquellos que no sabían qué juego poner en su consola. Bastión nos pone en la piel de un chico del que poco sabemos que despierta en un lugar desconocido y empieza a crear una historia de forma inmediata con la única intención de reconstruir un fuerte con las piezas que encuentre en su periplo. Lo gracioso e innovador en esta aventura es que la historia se crea conforme avanzamos, o al menos esa es la impresión que quieren que tengamos. El terreno que pisamos se construye poco antes de que lleguemos hasta él, y todo lo que acontece se narra por una voz en off casi en tiempo real. A nivel práctico estamos ante un juego de acción con ligeros tintes de RPG que se vale de un look bastante manga y de la clásica perspectiva isométrica de los años 90 como principal reclamo visual. El chico llevará siempre consigo dos armas complementarias. La idea es que llevemos siempre una de corto alcance como el martillo o el machete, y una de fuego como la metralleta o la escopeta. A estas armas hay que sumar las magias, que van desde el clásico ataque descontrolado hasta un hechizo para los enemigos que pone a uno de ellos a nuestro servicio. No obstante, la parte ofensiva es solo un 50% de bastión. Si realmente queréis llegar a algo en este juego, tendréis que usar el escudo y los rodamientos tanto o más que las armas. El escudo no solo os permite defenderos, bien usado también puede aturdir a los bichejos que os planten cara, y el rodamiento será esencial para crear distancia en la dirección deseada cuando la situación sea demasiado arriesgada. A lo largo y ancho de los mundos que pisaréis, encontraréis brebajes que recuperan vida o magia, que podréis almacenar para usar en algún mal momento. Muchas de las pantallas o de los desafíos especiales de cada arma esconden materiales que podréis usar en la herrería junto con dinero para mejorar vuestro armamento, y por supuesto, ese ligero tinte RPG del que hablábamos antes también contempla las clásicas subidas de nivel del personaje. Estáis viendo que el apartado gráfico de bastión es uno de los más interesantes y auténticos que podemos encontrar en Xbox Live en estos momentos. Se vale de una estética retro anclada en los 16 bits que nada tiene que envidiar a los entornos tridimensionales que se sirven hoy en día. Lo que pueda faltar de tecnología queda de sobra cubierto por un valor nostálgico inconmensurable. La banda sonora por su parte es muy delicada y agradable, aunque casi más importante que la música es la voz en off que narra la aventura, que recuerda muchísimo por la entonación y la profundidad a las reflexiones de los personajes de Sin City. Sin duda bastión es de lo mejorcito que podéis encontrar en el bazar de Xbox Live. No es barato, pero os aseguro que se gana uno a uno los 1200 Microsoft Points que cuesta.